Se acabó el maleficio, se acabó el maleficio y ahora sí voy a llorar, ahora sí voy a llorar, no me importa un carajo llorar, no lo puedo creer, no lo puedo creer, Perú le acaba de ganar 2 a 1 a Ecuador aquí en Quito, se acaba el maleficio, ganamos por primera vez en esta cancha, imposible, a ver Lucho Sandoval, dímelo otra vez, en qué puesto está Perú, no lo puedo creer. Se encuentra en el puesto cuarto con 24 puntos, líder Brasil con 37, segundo Colombia con 26 y Uruguay con 24 puntos. Perú está derecho en el mundial en este momento Sandoval. Si terminaran las clasificatorias Perú estaría en el mundial de Rusia 2018. No lo puedo creer, señores, esta es una situación absolutamente inédita para quien habla, no puedo creer lo que en este momento, sobrevuela por mi mente, sobrevuelan miles de circunstancias, miles de hechos, igual faltan dos fechas, pero escuchar que me digan que estamos cuartos y que a falta de dos fechas, claro, tiene que jugar la Argentina todavía ante Venezuela y seguro va a ganar, pero que Perú está cuarto o que estará quinto y que tenemos que soñar con el mundial, que esto puede ser una realidad, ¿qué quiere que le diga? Esto es lo más grande que nos puede pasar a todos, son más de tres décadas de frustraciones, pero es posible. Hubo 11 machos en la cancha, 11 bravos guerreros peruanos que dijeron presente, que dijeron si se puede carajo, y aquí en el Olímpico Atahualpa de Quito, ay Inca Atahualpa, si resucitaras, si resucitaras, Perú le ganó a Ecuador, 2 a 1 en Quito, y estamos más cerca que nunca del mundial. Final del encuentro.